Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar ahora aquí contigo. Ahora voy a hacer un ropón para este niño Dios. Este me lo prestaron. Mira, aquí se está despintando un poquito. Entonces, primero lo voy a pintar un poquito. Tengo yo aquí una pintura acrílica en color piel. Con esta le vamos a pintar aquí un poquito esta parte del cuello para que se vea más completo. Vamos a tratar de darle el color que tiene más o menos la piel y que no se vea esto blanco o descarapelado. Ya que se seca la pintura, pues ya no se ve lo blanco y pues queda así. Este niño Dios que voy a vestir ahora mide 40 centímetros de largo. Lo mido hasta el pie que tiene más largo y hasta la cabeza. Y aquí la medida que tengo yo como el contorno aquí del pecho, lo voy a medir aquí debajo de donde le quedarían las axilas. Acá mide 29 centímetros. Para hacer el trazo para este vestido del niño Dios, tengo yo aquí un rectángulo. Tengo aquí un rectángulo de 18.5 centímetros de largo y también mide 10.5 centímetros de ancho. Marcamos un rectángulo. Aquí, de este punto aquí, voy a marcar hacia abajo 4 centímetros. De aquí para acá, voy a marcar 2.8 centímetros y ponemos un punto. De aquí para acá, otra vez marco 2.8 centímetros. Pongo otro punto. De aquí para acá, voy a marcar 5 centímetros. Pongo aquí un punto. Y marco hacia acá, 2.8 centímetros. Son para hacer el hombro. También pongo un punto. Aquí bajo un centímetro. Pongo un punto. Y aquí voy a marcar a los 8 centímetros y medio. Y pongo aquí un punto. Este va a ser el centro. Entonces, ya voy a trazar aquí el trazo. Este va a ser la parte de la espalda que viene aquí, en donde me queda la línea del rectángulo. Aquí bajé un centímetro y aquí puse 5 centímetros. Estos los tengo que unir aquí con una línea así para hacer el escote. Aquí a los 2.8 tengo que bajar también medio centímetro. Y aquí también voy a bajar medio centímetro y pongo un punto. Aquí voy a trazar aquí una línea. Aquí la voy a dejar aquí primero así punteada porque esta no la voy a necesitar. Bueno, aquí de los 2.8 que bajé, trazamos una línea. Esta va a ser la línea del hombro. Aquí voy a bajar 4 centímetros y aquí para abajo va a ser el centro del talle. Y voy a unir estos 4 con este punto aquí de 2.8 para hacer el escote. Aquí que bajé medio centímetro voy a unirlo con una línea recta para formar el hombro. Y esta línea de aquí abajo la voy a juntar para que me quede aquí completo. Como me queda aquí junto el talle del delantero y el de la espalda no va a tener costura en el centro. Entonces me va a quedar así. De aquí para abajo voy a marcar 7 centímetros y medio y a partir de aquí, aquí marqué 7 y medio. Y a partir de aquí es que voy a trazar yo la curva de la sisa. Y esta otra también la voy a juntar con este punto. Y así ya me queda. Este es el trazo para hacer el talle. Esta es la espalda. Y este es el delantero. Y todo esto lo voy a cortar aquí en doblez de tela. Esto es para hacer el talle. Para hacer la manga voy a necesitar aquí tengo yo un rectángulo y aquí mide 16 centímetros. De ancho aquí mide de aquí a aquí mide 12 centímetros. Este también lo voy a cortar en doblez de tela. Y este es el trazo para hacer la manga. Son muy sencillos de hacer estos trazos. Y ya con eso los vamos a cortar en la tela. Para este vestido voy a utilizar esta tela. Es un satín. Entonces la voy a poner aquí en doblez de tela. Y aquí voy a colocar el trazo del talle. Esta parte de adelante me tiene que quedar aquí en doblez de tela. Lo voy a acomodar aquí y lo vamos a recortar. Mira voy a retirar el trazo y este ya me queda así completo para que no me queden costuras en los costados. Entonces aquí ya me queda la parte de adelante, este es el costado y las dos partes de atrás. Estas están más grandes porque aquí dejé el cruce de botones. Ahora voy a cortar una tira de organza. Esta, mira, es como cuatro veces la medida de este talle. Aquí está una, dos y está doblada a la mitad. Lo ocupo así de grande porque le voy a hacer aquí unos pliegues en organza para que me quede este trajecito drapeado. Para hacer el drapeado tengo que montar este. Yo lo voy a montar aquí sobre la tabla que usó para planchar. También puedes utilizar una esponja o un cojín. Lo que sea. Lo que se trata nada más es de que lo podemos fijar aquí con algunos alfileres para ir haciendo el drapeado. Ya que lo tengo así, ahora voy a tomar ya la tira que tengo aquí de esta organza. Puedes utilizar organza o puedes utilizar un chifón. Entonces lo voy a doblar y aquí en donde está el centro es en donde yo voy a comenzar para que tenga yo la misma cantidad de tela hacia ambos lados. Y vamos a ir haciendo aquí unos pequeños pliegues y estos los vamos a ir fijando aquí en la tabla. Puedes hacerlos al tamaño que tú quieras. Estos tienen aproximadamente así como un centímetro y se ve muy bonito este trabajo. Se va notando aquí muy bonito, ¿verdad? Puedes hacer drapeado solamente el frente o todo el talle. Esto sí ya es a tu gusto. Ya terminé de drapear. Yo nada más lo voy a hacer en la parte del frente. Las partes de atrás me van a quedar así lisas. Ya que me queda así lo drapeado, ahora lo que voy a hacer es voy a ir prendiéndolo con algunos alfileres, lo que son el drapeado, en la tela del talle. Así conforme lo voy prendiendo, voy retirando los alfileres que utilicé para fijar la tela. Ahora, levanto un poco la tela para que quede ya sujeto el alfiler en la tela del talle y ya separarlo de la base que tengo. Así a que me quede prendido todo el chifón o la organza que estés utilizando en el talle que tengo aquí abajo. Ya que lo tengo todo prendido, ya lo puedo levantar. Te voy a mostrar ahora cómo debe de quedar. Esta parte del frente nada más es la que me va a quedar aquí con el drapeado. Y lo demás me tiene que quedar aquí, liso, en la parte de la espalda. Ahora, con una aguja de coser a mano, voy a pasar un hilván todo alrededor para sujetar esta tela. Podemos comenzar por cualquier lado que tú quieras y vamos a ir pasando así un hilván. Lo sigo manteniendo aquí en plano para evitar que la tela se me haga bombas. Así, vamos a continuar todo el contorno de este talle. Mira, aquí para rematar puedo regresar unas puntadas en el hilván. Y listo, ya me quedó aquí todo esto hilvanado. Ahora ya voy a retirar todos los alfileres que tengo. Es un trabajo muy bonito del drapeado y hace lucir muy bonitas las prendas. También en ropones para niños o vestidos de primera comunión, se puede hacer exactamente igual. Ahora lo voy a planchar para fijar ya todos estos pliegues, todo este drapeado. Lo voy a poner aquí. Ponemos un lienzo para proteger nuestro trabajo y lo vamos a planchar. Ya me quedó aquí en plano todos estos pliegues que hice. Entonces, ahora ya lo voy a recortar. Lo voy a recortar siguiendo toda la tela blanca que tengo aquí en la parte de abajo, que es el talle. Y ya está. Listo, mira, ya me queda así. Ahora voy a cortar dos tiras de esta misma tela al bies de 3 centímetros de ancho. Y ahora este bies lo vamos a coser alrededor del escote, tanto en la parte de atrás como en el del centro. Lo vamos a llevar a la máquina y lo vamos a coser de esta manera. El revés hacia arriba, o sea, vamos a encarar derecho con derecho. Y vamos a ir cosiendo en esta parte. Todo el contorno del escote del delantero y de los dos de la parte de atrás. Ya que lo tengo aquí cosido todo este bies, ahora voy a unir los hombros antes de cerrar este bies. Voy a llevar a la máquina y voy a coser en esta parte hasta cerrar también esta cinta del bies. Esto lo vamos a hacer aquí en los dos lados. Ya cerré aquí los hombros y voy a recortar este sobrante que me quedó aquí del bies. En esta parte aquí del hombro puedes pasar una puntadita de zig zag en los dos lados para ya voltear el bies. Ya que tiene el zig zag, ahora vamos a doblar ya el bies. Este bies lo voy a doblar aquí hasta la mitad. Y ahora lo voy a doblar de nuevo hacia abajo. Así lo voy a ir doblando todo alrededor. Y ahora este bies lo voy a coser a mano con unas puntaditas muy pequeñas. Solo vamos a cuidar que la aguja no pase hasta el frente de nuestro trabajo. Nada más por la parte de atrás. Mira ya por el derecho que bonito va quedando este escote. Ahora voy a hacer una manga. Este es el molde, es un rectángulo que mide 12 por 16 en doblez. Voy a doblar la tela aquí al sesgo. Y aquí en el sesgo justamente voy a colocar el doblez de este molde. Y así voy a recortar las dos mangas. Listo, me tienen que quedar así. Este rectángulo de organza va a ser la manga. Entonces mira, lo vamos a doblar aquí por la mitad. Como está cortado al sesgo, va a dar una vuelta muy bonita. Entonces lo voy a prender aquí. Primero para llevarlo a la máquina de coser. Ya que lo tengo aquí, lo voy a llevar a la máquina de coser. Le voy a pasar un pespunte largo porque necesito plisar esta tela. Esto mismo voy a hacer con las dos mangas. Mira, le pasé un hilván muy largo. Y ahora voy a plisar esta manga. Así este rulo va a ser la manga de este ropón. Ya que me queda fruncido este ribete de la manga, lo voy a anudar aquí en los dos extremos para que ya no se siga recorriendo el frunce. Tengo ya las dos del mismo tamaño. Entonces ahora lo voy a doblar por la mitad y voy a marcar aquí el centro poniendo aquí un alfiler. Este centro me tiene que quedar aquí en el centro donde está el hombro. Y lo voy a prender aquí. Voy a recorrer un poquito la manga a que la puntada me quede aquí como a medio centímetro de lo que es la sisa de esta prenda. Y la voy a acomodar a prenderla aquí. Esta manga no va a dar toda la vuelta, va a quedar aquí arriba de la sisa. Entonces, esta parte que queda abierta la voy a recoger también y la voy a coser aquí. la vamos a recoger y la vamos a prender aquí también. Hacia el otro lado voy a hacer lo mismo. la podemos silbanar primero para saber por dónde tenemos que coser. Así que es más fácil si lo hilvanamos y después lo llevamos a la máquina de coser. Así, esta parte de aquí no lleva a este vuelo de Lola. Entonces, aquí vamos a recortar este hilo y me va quedando así. Mira, ya hilvané la otra manga de una vez. Entonces, ahora en cada una de las sisas vamos a poner un bies. Vamos a comenzar aquí doblando un poco y vamos a comenzar en la parte de abajo. Lo voy a prender aquí. y lo voy a coser aquí todo alrededor. La manga me va a salir aquí un pedacito pero tengo que emparejar el bies con la sisa que tengo acá atrás. Y vamos a coser por aquí como a medio centímetro. Aquí de donde comenzamos lo vamos a pasar pasamos aquí un poco este bies y aquí voy a recortar ya este sobrante. Y ahora lo voy a hilvanar antes de llevarlo a la máquina así va a ser más fácil ver por dónde tengo que coser. Ya me quedó aquí cocida toda la manga alrededor de la sisa. Cuando voy a coser esta es más fácil meterla a la máquina ir cosiendo por el lado de la prenda no por el lado de la manga porque aquí es donde nos quedan todos los frunces entonces es más fácil por el lado de la sisa de la prenda irla cosiendo. Bueno, ya que me quedó cocida ahora voy a rebajar la costura aquí que me quede toda a medio centímetro. Así, realmente toda la que voy a cortar es la tela que me sale aquí de la organza o el chifón esa es la que tenemos que eliminar. La tela transparente la dejé un poquito más salida porque si no cuesta más trabajo de coserla. Ahora este bies lo voy a doblar hacia adentro mira que bonita se acomoda esta manga es una manga muy bonita bueno, ya que lo tenemos aquí adentro aquí también lo voy a doblar por la mitad y lo voy a bajar a coserlo aquí todo alrededor. Este lo voy a coser también aquí alrededor con unas puntaditas a mano lo puedes ir doblando y cosiendo o lo puedes prender para irlo cosiendo aquí sí como a ti se te haga más fácil. esta cinta de bies que le cosí la voy a utilizar para cubrir la orilla de esta costura entonces la tengo que doblar aquí hasta la mitad donde me queda la costura y le voy a doblar de nuevo hacia la prenda de esta manera la voy a ir prendiendo aquí todo alrededor para que me quede aquí esta costura oculta oculta con esta cinta de bies también mira cuando ya la doblo todo alrededor aquí ya la tengo doblada ya la manguita queda aquí muy paradita este bies lo voy a ir cosiendo así a mano con pequeñas puntaditas y en la pura orilla me queda aquí el doblez doy una pequeña puntadita esta puntada no va a salir hasta el frente de la tela que nada más tome la pura tela que tenemos aquí del forro acá no pasa mira la puntada nada más voy a ir adando aquí con un puntito atrás una puntadita muy pequeña mira esta ya la terminé de coser aquí todo alrededor así luce por la parte de adentro de esta prenda y por la parte de afuera pues ya la manga se levanta mucho muy bonita y nos queda aquí todo esto cubierta la costura con un terminado mucho muy bonito para hacer la falda voy a utilizar dos lienzos este mide de aquí 20 centímetros de ancho y miden unos 60 de largo y este es de una organza que mide 30 centímetros de ancho y unos 60 de largo yo tengo esta organza que tiene aquí unos brillitos y es la que voy a utilizar ahora ahora voy a juntar yo las dos telas mira este de aquí es el derecho de la tela me queda hacia arriba y este es el derecho de la organza que tiene brillos también me tiene que quedar hacia arriba voy a juntar aquí estas dos telas cosiéndolas en esta parte de aquí aquí voy a pasar yo la máquina de over para que ya me quede toda esta costura sobre hilada si no tienes máquina de over look también puedes pasarle una costura recta y hacer zig zag en la otra bien ya que me quedó aquí unido todo a esta orilla ahora la voy a planchar para que se cargue la costura hacia la tela blanca que tengo aquí bien ya planchado ahora ya vamos a juntar aquí la organza y aquí en la orilla la voy a coser todo lo largo a juntar estas dos y voy a pasar dos pespuntes aquí a todo lo largo para hacer el frunce para poner esta falda voy a pasar aquí dos pespuntes con la máquina de coser con el pespunte más largo de la máquina aquí me tienen que quedar con muy poquita separación como apenas de unos tres milímetros ahora para plizarla vamos a jalar los dos hilos que nos quedaron de la parte de abajo de la máquina y vamos a estirarlos para ir haciendo el frunce así cuando ponemos así los dos pespuntes nos da un fruncido mucho más bonito y más parejo mira vamos a hacer este plizado igual recorriendo los dos hilos primero recorro de un lado hacia la mitad después el otro lado hacia la mitad que me quede el frunce más o menos parejo en todo alrededor la medida que tiene que dar va a ser la medida que yo tengo aquí todo alrededor puedes medirlo con tu cinta y esta medida es la que tiene que tener este frunce aquí mide 37 centímetros y esos mismos 37 son los que tienen que tener ahora esta falda en este pisado mírame que falta un poquitito más quiere decir que puedo estirar un poco más a que me dé la medida de los 37 perfecto ya que lo tengo así a la medida ahora voy a marcar el centro en esta falda entonces mira vamos a doblar aquí y voy a marcar el centro con un alfiler nada más voy a poner aquí un alfiler en esta parte que es el centro de la falda y aquí también puedes doblar y en el centro vamos a poner también un alfiler así entonces ahora ya voy a ir prendiendo esta falda a este talle a partir del centro voy a juntar derecho con derecho primero juntando los alfileres que tengo aquí del centro y me voy a venir ahora prendiendo hacia un lado y luego hacia el otro lado voy a dejar un poquito más salida la costura de la falda para a la hora de cortar eliminar los silvanes que tiene entonces voy a dejarla aquí como medio centímetro o siete milímetros más salida la falda que el talle bueno ya que está prendido ahora ya lo voy a llevar a la máquina y lo voy a coser con punta recta para coserlo yo dejo los alfileres para evitar que se mueva el fruncido a la hora de coser como están así en forma vertical la máquina los brinca bien ya que terminé de coser ya retiro todos los alfileres y ya me queda unida la falda y la parte del talle ahora en esta parte puede rebajar la costura y poner una cinta de bies para cubrir esto que no se ve así o puede llevarlo a la máquina de over y vamos a pasar un over y a recortar de una vez todo este sobrante de tela este vestido ya va cobrando así forma mira mira que bonito ya queda todo recortado y muy bien orleado voy a necesitar cortar otra tira de bies de 3 centímetros de ancho este bies lo voy a coser por la parte de atrás la costura de la falda queda cargada hacia arriba y lo voy a prender aquí el derecho hacia abajo y lo voy a coser aquí desde la parte de arriba del escote todo lo largo hasta la parte de abajo de esta falda lo voy a coser a medio centímetro de la orilla de la orilla con puntada recta ya queda cosido yo lo coso por la parte de atrás entonces ahora lo vamos a doblar hacia el frente y doblamos y este va a ser para cubrir esta parte de la costura doblamos y doblamos de nuevo a que me quede aquí en toda la orilla un ribetito este lo podemos doblar y coser en la máquina o lo podemos cerrar a mano como se te haga más fácil listo mira ya quedó cosido aquí este bies que le puse para abrocharlo ya me queda aquí en los dos lados y este ropón ya nada más le vamos a poner aquí unos broches voy a utilizar este tipo son broches de presión tengo aquí estos y tengo estos que son un poquito más pequeños voy a utilizar estos más pequeñitos y le voy a coser unos aquí cosemos uno aquí en la parte de adentro y el otro acá en el lado opuesto estos broches de presión los vamos a coser a mano con una aguja con hilo mira yo le puse tres broches y con esos ya puedo abrochar muy bien este vestidito esta parte no importa que quede así abierta y el vestido ya me queda así este ropón ya me está quedando listo mira que bello ahora ya voy a vestir a este niño dios y vamos a ver que tal se ve vamos a ver que tal le queda este ropón estos niño dios que mueven los brazos me encantan porque es más fácil para vestirlo que tal así luce por la parte de atrás y así ya luce por la parte del frente estas mangas se le ven muy bonitas muy vaporosas también la falda mira que bonito esta parte que queda aquí abajo más transparente hace que se vea todavía como más vaporoso que tal que te pareció escríbeme aquí tu comentario y dime que te parece este ropón y bueno pues esto ha sido todo yo espero que te guste mucho que te sirva mucho y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos que hará hoy adiós chau